Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Licha y les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal. En el día de hoy estaba recordando mi infancia y quise entonces compartir con ustedes una manualidad que me enseñaron cuando era niña y es precisamente esta canastica ambientadora que generalmente se utiliza para poner en el baño pero la podemos poner en cualquier lugar donde queramos que haya un buen aroma. Muchos de ustedes me han pedido videos de manualidades entonces hoy quise compartir con ustedes esta manualidad. Entonces quédense en el video para que aprendan cómo se hace. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!